Hola, ¿cómo están? Yusinat y este es mi canal. Bueno, el día de hoy será un día especial y particular. Bueno, en realidad es un día genial porque me etiquetaron en un tag. Es la primera vez que me etiquetan en un tag y me siento muy emocionada. Gracias Silvia Rostran por haberme etiquetado. Me siento genial de que me hayas etiquetado. Y lo siento por haberme demorado mucho en hacer el tag, pero es que he estado en varios asuntos. Sé que siempre voy a tener una excusa. Todos siempre tenemos una excusa. Ahora sí, empecemos a lo que vine. Como ya saben, aquí abajito en mi cajita de información dice Tag Morse. ¿Y no saben qué es el Tag Morse? Bueno, el Tag Morse fue creado por Axel Morse. Aquí está la fotito de su canal. Abajito también pueden ir a su canal y visitar. Él es un youtuber que hace su propio estilo de música. A veces sube sus propios diseños. También hace reflexiones. Mientras edita algunas imágenes. Es un canal bastante interesante. Este tag consiste en que tú vas a decir las palabras, frases, que tú tienes problemas al pronunciarlo. O que simplemente, no sé, una palabra específica o una situación específica en la que tú te confundas. En mi caso, es que yo no tengo una palabra específica como que digo trueno. Y trueno, siempre que digo truena yo me voy a confundir. No, no tengo una palabra específica. Hay situaciones en las que yo suelo confundir las palabras. Pero no es que en esta tal situación específica yo voy a decir mal una palabra o una frase. Sino que simplemente estoy hablando y salió. Pero yo diré tres situaciones. La primera situación es cuando yo tiendo a unir dos palabras. Por ejemplo, quiero decir lluvia, pero por error vi la palabra sol y digo yuziol. Que no tiene nada que ver, no es ni lo uno ni lo otro. Y eso, eso es algo que me pasa constantemente en, o sea, la mayor parte del tiempo yo paso uniendo palabras. Otra situación es cuando pienso en una cosa y termino diciendo otra que es completamente diferente. Por ejemplo, pienso en pan y digo galleta. Es como que, pero si quieres pan, ¿y por qué dices galleta? No tengo idea, no sé por qué lo hago, simplemente sucede. Y me pasé muchas veces y no es que lo quiera hacer con intención, no es que lo piense, no es que planeo la situación, simplemente sucede. Otra de las cosas que me suele pasar es que estoy diciendo una frase, voy con toda la linealidad posible, todo lo recto que pueda. Cuando de repente, pum, termino diciendo otra cosa completamente distinta. O sea, es lógico que antes de hablar tú piensas lo que vas a decir. Pero resulta que mientras voy, ya lo pensé la frase, ya la estoy diciendo, pero al final, la última, segundo, antes de decir como la última palabra, yo termino diciendo no, pero la que estoy pensando ahora es mucho mejor y termino diciendo la otra palabra. Eso es lo que a mí me pasa la mayor parte del tiempo y no sé por qué lo hago, pero me sucede mucho, sobre todo cuando grabo, sobre todo cuando estoy conversando con alguien, diciendo una historia, o no sé por qué soy así, pero es algo que me pasa muy comúnmente. Y bueno, a continuación les dejaré algunos clics de lo que me suele pasar. ¡Hola, ¿cómo estás? Lo voy a grabar aparte, aunque nunca, siempre me olvido, bueno, no me olvido, sino que me da... Haceron cosas, situaciones, las cuales me puso... Probablemente las... La linealidad, pues también estoy muy decepcionada, como decepcionada sobre... Dice, y bueno, luego entra, y luego ella dice, no, este... Y bueno, ya que vieron los clics, díganme, ¿qué les pareció? ¿Cuánto me suelo confundir, no? La suerte es que se edita. Ahora sí, no me quiero despedir de este videíto sin antes taggear a tres personitas, como es lógico, en todos los tags. No quiero decir nomás sobre quiénes voy a taggear, sino también cómo son. Primero quiero taggear a Adriana Ecuatoriana, que es una youtuber que hace, digamos que su diario de viaje. Es bastante interesante, o sea, puedes conocer lugares en pocos minutos. Y lo hace con una actitud súper increíble, es una persona súper dulce, súper activa, es deportista, le gusta el ejercicio físico, por lo que he visto en sus historias. Y bueno, también quiero taggear a Daniel Pardo, que es una cosita chiquita para mí. O sea, yo lo conocí un bebé para mí, lo conocí cuando él estaba creo que en octavo año o noveno año. Y súper lindo, súper dulce, súper amable. Y ahorita descubro que es un youtuber, y en unos cuantos días creo que tiene tal vez unos cinco o seis videos. Y wow, tiene bastantes seguidores. Muchas felicidades y que sigas avanzando y que todo te vaya bien. Y por último, quiero taggear a una persona que amo con la vida, lo amo, lo amo demasiado, lo conozco hace más de cinco años. Se llama Jorge Joel, tiene su canal de música y aparte tiene un canal de sketches. Pero no he subido ahí últimamente videos. Pero igual, se los dejaré todas sus redes sociales. Bueno, en realidad les dejaré sus canales de YouTube abajo en la cajita de información para que ustedes vayan y le digan ¿Sabes qué? Náctate que tome el tag Morse, por favor, hazlo y come pizza. O come sushi, el sushi es vida. Hagan, vayan a hacer spam en sus canales. Ahora, si llegaron hasta este punto del video, por favor, dejen un corazón violeta porque esos son mis favoritos. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale like. Si te encantó el video, dale like, compártelo, compártelo con tus amigos. Amigos, con tu hermano vivo, con tu hermano vivo, con tu papá, con tu mamá, en tus redes sociales, en tu Twitter, en tu Instagram. No sé, en lo que tú quieras, compártelo. Ahora sí, me despido. Bye. Gracias por visitar mi canal.